10 datos sorprendentes en la vida de David Cepeda David Cepeda definitivamente es uno de los actores más famosos de las telenovelas mexicanas desde hace varios años, es uno de los actores más populares por eso el día de hoy hablaremos de su vida y de 10 datos que tal vez tú no recuerdas David Anastasio Cepeda Quintero es el nombre completo de David Cepeda Cepeda comenzó su carrera como modelo en el año 2000 cuando representó a México en el certamen Manhood Internacional después comenzó a participar en series películas y telenovelas en Televisión Azteca en telenovelas como Los Sánchez y como en el cine en el 2000 David Cepeda actuó en la película Desnudos en la que apareció sin ropa en una escena muy sexy destaparse para él no representa ningún problema ya que según expresado no tiene complejos en mostrarse como Dios lo trajo al mundo en 2009 emigró a Televisa de la mano de Carla Estrada en la telenovela Sortilegio donde hacía el villano que le hacía la vida imposible a la pareja protagónica Jacqueline Bracamontes y William Levy una de las escenas más recordadas de la telenovela es en la que David aparece en calzones amarillos en una pelea con William Levy esa escena robocámara entre los televidentes en el 2011 deja los papeles de villano al protagonizar la telenovela La Fuerza del Destino en la que hacía pareja con Sandra Echeverría y Pedro Armendariz Jr. era su protector esta fue la última telenovela de Pedro Armendariz porque ese mismo año murió de cáncer David Cepeda ha tomado clases de canto por muchos años ha lanzado algunos temas que no han tenido éxito en el 2013 lanzó su primer disco Volverte a Enamorar con canciones de pop y ritmos latinos tres de los temas del álbum fueron incorporados a la música de la telenovela Mentir para Vivir aunque no lo parezca, a este galán de telenovelas le han roto el corazón tres veces y actualmente se encuentra soltero ya que a principios del 2020 terminó con su novia Lina David, quien es originario de Nogales, Sonora, México declaró que está abierto a un nuevo romance con alguna mujer y no se fija en la belleza física, sino en un buen corazón en 2015 se dio uno de los mayores escándalos en la vida del actor ya que circuló un video sexual en el que se mostraba al actor dándose gusto a él mismo David aceptó que el video era suyo, que fue filmado por una exnovia pero dijo que lo publicaron porque se negó a pagar una extorsión el actor mexicano es licenciado en Derecho terminó la carrera en la Universidad de Sonora, pero nunca ejerció porque decidió que la actuación era lo suyo David Cepeda comenzó el 2020 sorprendiendo a todos al aparecer en las pantallas de Telemundo es decir, dejó Televisa en la segunda temporada de la telenovela La Doña junto a Araceli Arámbula y Carlos Ponce pero en este momento ha regresado a grabar la telenovela Vencer el Desamor con Rocio Campo, donde lo veremos por supuesto actuando como el gran protagonista de dicha historia ahí los datos impactantes en la vida de David Cepeda deja un comentario, suscríbete a este canal sígueme en redes sociales y nos vemos mañana con más información de espectáculos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!